Luján, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, todo mal. Bueno, vamos a responder la pregunta sin entrada. ¿Lo engañás o no lo engañás? Obvio que no. O sea, ¿está sucio o está confundido? Dice que cree que lo engañás, pero no lo engañás. Estoy cansada de que me acuse. Estoy cansada de que me cele, que me persiga, me revise el teléfono. ¿Se ha vuelto una persona insegura? El teléfono. ¿Te revise el celular? ¿Te revise el teléfono? ¿Cuándo te toqué el teléfono? Bueno, dice que te tocas el teléfono. Obvio, jamás le toco el teléfono. ¿Tiene las contraseñas del teléfono para ver cualquier cosa? No, no me deja nada. ¿Va a traer la contraseña del teléfono de él? Sí. ¿Y se lo revisás? Obvio. Ah, bueno. ¿Está bien revisar el teléfono de la pareja? No. ¿Pero para qué? Pero aparte, ¿qué buscarías con alguien que está sin pareja? Perdón, yo soy muy ingenuo en esto, porque digo... No, pero de verdad. ¿Qué es la confianza? Hoy voy a hacer un programa a un ritmo reflexivo. Uy, de verdad que lo vamos a hacer en memoria de viejos próceres de la televisión donde los movimientos eran más lentos, más al osofóbico voy a conducir hoy. Muy bien. Porque de verdad, gente, yo estaba pensando. Yo estaba... Perdón, me inventicé. Pero digo, hay algo acá que es importante. Estoy cansado de ser ágil, ¿viste? Sí. Hoy hay que ir con calma, porque Gustavo, entre los nervios y la confusión, quizá viene a elaborar la famosa estrategia... ¿Qué pasó? La famosa estrategia de pensar y de decir, che, acá hay una sospecha y sobre esa sospecha yo estoy convencido que quizá arranco mintiendo. No lo sé. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien. ¿Usted? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Lo veo entero. Siempre estoy entero. Está perfecto. Acá para ayudarlo siempre. A ver, vamos a ponernos serios. Me parece que es serio esto. Hoy estamos serios. Voy a hacer un aviso también al control, ¿eh? Modo serio, por favor. Hoy estamos serios. Hoy estamos serios. ¿Qué pasa con esto? No, porque es terrible que venga Gustavo a decir que su mujer lo está engañando. Pero está bienvenida a decir, hola, soy cornudo. Creo que soy... Pará. ¿Es lo mismo decir soy cornudo o creo que soy cornudo? O quizá sea cornudo o en algún momento seré cornudo. Cuando uno siente que es cornudo es porque es cornudo. Esa es la decisión. Cuando uno lo siente. Cuando uno lo siente, lo es. Claro que sí. Porque no importa el hecho en sí. O sea, tu imaginación de ver a tu mujer con otra persona... Le hago una pregunta. ¿Usted qué piensa si su mujer está pensando en otra persona? No se mete a convivir a privada. Bueno, vamos a pensar en... No, no responde. Si la novia está pensando en otra persona, ¿es infidelidad o no? No, ¿por qué? Bueno, para mí sí, entonces. ¿Usted piensa en otra persona? ¿Usted piensa en otra persona? Hay dudas. Silvia, bienvenida. Silvita hermosa, buen día. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día, Silvia. Un beso misil para vos. Ahí va para vos. Un beso misil. Gracias. Yo quiero decirle a Gustavo que, bueno, este es el formato del programa, Gustavo, pero en realidad nosotros estamos para ayudarte. Yo te agradezco muchísimo tu confianza. Espero que me puedas ayudar porque la verdad ya... Bueno, 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 bueno. Ya lo sé. Tranquilo. Escuchame, Gustavo, quiero que sepas esto. Recién te preguntaban, incluso punzándote, ¿y para qué venís si no estás seguro? Mirá, quedate tranquilo porque la producción de este programa va a encontrar esa verdad que vos viniste a buscar. Es un desastre. Gracias. Vamos a ver si es así, no lo sé. Silvita, a ver, bienvenida. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Nico, yo lo que veo en Gustavo... ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Veo un hombre muy estresado, por empezar. No sé si será por su vida personal, su profesión, su cabeza. Veo un hombre estresado. Y cuando la gente está estresada se persigue por todo. Se cree que el mundo está en su contra. ¿Por qué te moves? Estoy nervioso, porque me molesta de no poder... O sea, espera, espera, espera. No, me molesta de no poder descubrir si me estás haciendo infiel o no. Esperá, mirá, yo te voy a decir una cosa que de verdad... Mirá la carita que pone, mirá la carita que pone. ¿Vos sabés qué pienso? ¿Sabés qué pienso? Hoy sean libres de pensar y decir lo que quieran. Primero, bienvenida, Fer. ¿Cómo andás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Buen día, Fer. ¿Todo bien? Bien, en Slow. Te voy a acompañar en Slow. Vamos tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Cómo es el...? Vamos despacito. Claro, ¿cómo es el hashtag de hoy? Corazón Valiente SDP. Corazón Valiente. Corazón Valiente. Espalda SDP. ¿Alguna vez engañaste a alguien? ¿Algún noviecito de la secundaria? No, jamás. A ver, mostrame esta cara. No, no. Negálo. No, no. Paren, paren. Negámelo, dale. En la cara, hacémelo. Perdón, estoy hablando yo. ¿Vos engañaste a alguien alguna vez? ¿Alguna novia? No, no. No, no. Hombre, ¿quién? Mi primera mujer. ¿Vos Trigo Olimpio no sos, disculpame. Empezamos a salir. 19, 20 años cuando empezamos a salir yo estaba estudiando medicina. ¿Trigo Olimpio no sos? Por algo te elegí a la secretaria. ¿Trigo Olimpia? ¿Cómo? Por algo le elegí a la secretaria. ¿Vos elegiste a la secretaria? Obvio, porque no es Trigo Olimpio. ¿Qué significa Trigo Olimpio? Es como muy de... Le echó a toda la secretaria. Obvio. Es como que no es un tipo transparente, digamos. No. No te da mucha confianza como para dejarlo solito sin chequear a ver quién anda alrededor de él. La selecciona él. Es un tipo tan ocupado que a veces con el laburo mete excusas en la relación. Por ejemplo, mi amor, hoy llego tarde porque estoy trabajando y entonces a ver si está trabajando y digo, ¿pasa eso? Laburamos todo el día juntos. Todo el día juntos laburamos. ¿Vos laburás con él? Sí. Leí, están separados, gente. Ah. Vamos a ver qué pasa. No, y bueno, sí. Quizás hoy se vienen a separar. Vamos a ver lo que está pasando acá, a ver. Bueno, ¿qué hacemos ahorita? ¿Me tenés por qué con los cigarrillos? Sí. ¿Ahí vengo? Sí, te tengo. Dale. Voy a comprar cigarrillos. ¿Qué es esto? Tiene nervios. ¿Qué? ¿La revisa la cartera? Ah. ¿La revisa todo? ¿Cómo no lo podamos usar? No, no, no la revisé a la cartera. Ella me la dio y se va sin la billetera para comprar cigarrillos. ¿Qué es esto? Ojalá, ¿qué es eso? No, eso no es mío. Ah, no. Es tu cartera, no es tuyo. Me disculpame, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cajita? Un anillo. Mirá que son espectaculares, eh. Pará, pará. El corazón divino. Al fin encuentras un colega de corazón que dibuja peor que yo el corazón. Claramente no es suyo el corazón. Ojalá pronto lo podamos usar. No es mío. Un anillo. No, no es mío. Un anillo. Era tu cartera. ¿Cómo no va a ser tuyo si lo tenés dentro de tu cartera? No, es un regalo. Perdón, quiero ayudar un poquito. No, me lo iba a regalar a mí. Quiero ayudar un poquito a resolver la cuestión. Luján, ¿cómo es tu nombre? Luján. ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo es tu nombre? Luján se llama. No más preguntas. ¿Cómo? Ay, 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 ay. Buah. Ya estás, ¿viste? Hasta él me da la... Él es un compañero. Es un compañero. ¿Cómo salimos de esta, Nico? Cuidado, Nico. ¡Qué sabe el chiste! Tremendo tono, ¿eh? Es un compañero, me defiende de entrada. No la conoce y ya sabe. Ya sabe quién era eso. ¿Por qué? ¿Por qué con el nombre? ¿Perdón? ¿Por qué con el nombre y lleno más preguntas? ¿Qué tiene? ¿Hay un indicio ahí? Después seguimos charlando mal. No, dígalo, señor. ¿Qué nota? Hoy estoy muy... Bueno, está bien, está bien. Si el nombre dice algo, Yuyito... No, yo lo que sigo viendo es un hombre que va ahí a la búsqueda, ¿viste? Es como que él está buscando algo que esté mal. Bastó que Luján se fuera para el lado del kiosco y él ya estaba ahí, ahí, ahí. O sea, está paranoico. No, disculpame. Me da la cartera. Yo la tengo y tiene el cierre abierto de la cartera. Pero nadie le mete la mano, ¿eh? Pero un coso de ojo de adentro y qué querés que haga, que no lo mire. Que nunca me regaló un anillo. Que nunca me regaló un anillo. Para mí puede cocinar cualquiera. ¿Vos cocinas? Sí, cocina. No, no soy tu mocama. Laburo todo el día y encima cocino. No soy la mocama. Que pida comida. Laburás todo el día y encima cocinas. Y encima cocinas. Estoy cansada. ¿Y qué me quiere comer? Sí, obvio. Estoy cansada. Que pida comida. Pero que pida comida. Que pida comida. ¿Vos dejaste de quererlo hace cuánto tiempo? Uy, perdón. Bueno, hace mucho tiempo que estamos juntos. Años. O sea, ¿vos sentís que dejaste de quererlo? No. No quieren hacer la cuenta. Pero estamos mal. Pero estamos mal. No quieren hacer la cuenta. O sea, hoy se miran y no se desean. No. No estamos bien. Vos hoy lo mirás y no te hagan achapártelo como cuando eran ese momento, ¿viste? Los primeros meses que vos decías. Ay, qué lindo. Qué hermoso es cuando, ¿ves? Hay una inmensidad de gente, pero vos te ves con la persona que querés estar. Sí. Y pareciera que son los dos, ¿no, Fer? Es como... No hay otros. No hay nadie alrededor. Y entras así, te untás como si fuese el pan con dulce y leche. Pero lo veo todos los días. Vuelta y vuelta. Lo veo todos los días. Y ahora te duele el hígado cuando besás, ¿viste? No, ya. Siempre hay una excusa. A vos te pasa todavía que la querés besar así, chapar así, abrazar, amar. Yo la quiero. Yo la quiero. Silvia, a ver. Si no la quisiera, no estoy acá. A ver, un segundo. Silvia, a ver, por favor. Mirá, me interesa muchísimo, Nico, trabajar un tema con Luján, que me parece que no está viendo algo importante. Hay una técnica hawaiana que se llama Hoponopono. Hoponopono. La conocemos todos ya, sí. Sí, señor. Un beso a Silvina Luna también que lo hacía. Está en la playa disfrutando, Silvina. Sí, sí. Yo la traje a Argentina en el año 97 la técnica. Con el Carlos. Mirá si tendrá años. Muy bien. En el año 97. Bueno, la cuestión es que Mirna Simeona allá en Hawái enseñó que las personas son espejos y que nos están mostrando algo. Cuando Luján arrancó el programa, dijo, me vuelve loca. Y sin embargo, después, confesó que ella le revisa el celular, que ella cree que tiene que elegirle las secretarias. O sea, Luján, vos no estás viéndote en espejo con tu pareja como una obsesiva. Qué buena análisis. No, no, no. Es obsesiva. Primero porque hay confianza. No se ve como una. O sea, nos piramos los celulares mutuamente porque hay confianza. Y si hay confianza, ¿por qué no elegís una secretaria? Entonces, ¿por qué dice que te persigue? Ahí está. No, no. ¿Por qué dice que te persigue? ¿Por qué no elegís la secretaria? Bueno, ¿por qué está inseguro ahora? La agenda de todos los pacientes. ¿Sabés qué siento? Perdóname. La agenda de todos los pacientes. Esperá un segundo, por favor, Gustavo. Como que se te seca la boca. ¿Sabés qué pasa cuando se te seca la boca? ¿Qué? Tenés sed. Y empiezas. ¿Qué haces? ¿Así? ¿Sabés por qué haces eso? Pues está mintiendo. Está mintiendo. No. No. O quizás se está callando algo para cubrirte a vos. Exacto, es eso. Porque quizás sabe demasiado, ¿no? Me imagino que sabes varias cosas que no está bueno decirlas. Sí. Como que le estás filtrando, ¿no? Está mintiendo. Ya estar acá te pone incómoda, ¿no? Por algo le seleccioné siempre a las secretarias. Voy a hacerte la peor pregunta de todas. ¿Sos una mujer feliz? Uf. No. Por favor, chicos. A los dos del fondo ahí atrás. Señores, acá. ¿Sos felices? No, si no confía. Pará un segundo, Gustavo. Pero escuchala. ¿Sos feliz? No. Si no confía, no confía. Yo era feliz o somos felices. No sé, creía ser feliz con eso. Pero no sabés si te engañan, no sé si te va a engañar. No, no sé nada. No sabés si son felices. Claro, es muy fácil. Para eso vine, para que me ayude. No sabe nada. Pero pará. Para que me ayude a buscar las cosas. Nosotros no somos. Magos. No, no hacemos magia. Resolvator. Ni milagros. Somos simple laburantes que estamos hace cinco años acá. No sé cómo nos dejan todavía. O sea, hace 20 años laburamos. La verdad es que estamos en crisis. Están en crisis. Es la realidad. ¿Están en crisis? Es la realidad. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo admiten. Están en crisis. Están en crisis. Es la realidad. Pero vos estás muy nervioso. ¿Crees que te ponga un holter, hermano? ¿Te ponga un marcapazo? Me lo pongo yo después. No te preocupes. Igual qué bueno esto, ¿no? Tengo que andar cuidando las cosas. Se pusieron de acuerdo. Es la primera vez en mucho tiempo que se pusieron de acuerdo. En algo. Están diciendo por un lado o por otro. ¿Qué? Hay crisis. Es buenísimo. Te salió bien, ¿eh? Por favor. Lo del lado y el otro, Nico. No, acá yo veo una cosa. Veo, por empezar, una mujer enojada, Luján. Y veo un hombre que está ansioso, como les dije. Bueno, en el matrimonio a veces pasa esto. También. Estoy muy teórica estos tiempos. El hombre, aunque esté enojado, puede tener intimidad sexual con su mujer. Pero, si la mujer está enojada, no va a querer tener sexo. Entonces, yo acá veo gente nerviosa por ese tema. Ella no quiere tener intimidad con él. Él, aunque esté molesto, la tendría igual. Pero ella no la va a tener mientras que sigue enojada. Pregunta, ¿por qué está enojada con él? Bueno, pero perdón. Me está esquivando. Si tu mujer, perdón. Ella me esquiva. Claro, eso. Si él se siente esquivado, se siente corrido, se siente desplazado. Sí, porque estoy cansada. Ahí está. Porque ella está enojada. ¿Hay otro hombre que te quite? ¿Que está mal la pregunta? No, no, no. No, sí, es más brava, es brava. ¿Pensás en otro hombre que te quite el sueño? No. ¿Pensás en otro hombre? No, para nada. ¿Pensás en alguna? Trabajo mucho. No, que no, pensás en hombre. No, no. Perdón, ¿que trabajar es no poder enamorarse? No, pero no tengo tiempo. Por eso ahora te estás vistiendo más linda, te estás poniendo más linda. ¿Y te molesta? Yo creo que tenés como un dejo bastante machista, es decir, no cocina, se pone más linda. No, es que agarra, iba, va a trabajar conmigo, va así nomás, ¿viste? Ahora se empezó a vestir zapatito, pantalón ajustado, minifalda, entonces no es así. Luján, Luján, te pido que me mires un segundito, por favor. Sí, hay que miedo, Carlos. Tomate tres segundos para mirarme. ¿Listo? Sí. ¿Te está esta tensión? Sí. ¿De qué color es mi corbata? Gracias. ¿De qué color es mi corbata? Azul. Listo. Gracias. Gracias. Está tomando datos, Nico. El laburo de abogado, ¿eh? Está tomando datos. No entendemos nada, pero está tomando datos. Ya tiene el nombre y el color de la corbata. Viste, no, no. Paren, paren. Gracias. Paren. Le estoy hablando a mi yo del futuro. Sí. Es un día muy particular. No lo vas a olvidar nunca más. ¿Por qué? Uy. A vos te hablo. A mi yo del futuro le hablo. Ah, muy bien. Estoy hablando a vos. ¿Por qué? Voy a preguntarles algo de corazón. Qué bien. A ver. Se ve fluido el movimiento. Está perfecto. Seguime por ahí. Tranquilo. Hay algo acá que es incómodo. ¿Qué? Que es cuando uno de los dos en la pareja dice, esto no está bien. Llega ese momento de la charla, te sentás y decís, acá pasa algo. Acá pasa algo. Es que está pasando algo. Acá. Acá. Porque cada vez que me río, me llega hasta el talón. Me tira hasta el talón. Nunca escuché que el dolor de muela te llega al talón. Qué cosa. Cuando uno se siente, bueno, cuando uno se sienta con la pareja a charlar, es o porque está negociando algo o porque en realidad la cosa no va más. Y ese debe ser uno de los momentos más lindos que hay, aunque parece feo, debe ser uno de los momentos más lindos que hay. ¿Por qué? ¿Por qué me parece donde uno pone sobre la mesa cuánto quiera la otra persona para poder decirle, juntos no funcionamos? Sí, sí. Ahora, yo no sé por qué hay tantas parejas que esa charla nunca la tienen y hacen de su separación un chicle. Y todo ese chicle se vuelve que... Yo no hablamos de separación. Yo no me quiero separar. ¿Vos no te separarías? No. Uf, pero no contestó el toque, ¿eh? Pará, pará, pará. La pensó. No, no. ¿Vos te imaginás volviendo a estar sola, saliendo con amigas, saliendo a disfrutar? Tirando la chancleta. Tirando la chancleta. No, todo una vida. Reboleando el poncho como la Sole, así. No. Toda una vida con él. ¿Para qué lo va a hacer sola si lo puede hacer acompañada? Uf. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Llega un momento que cuando uno en la pareja ya no se ríe, no se tienta. Ah, cierto. ¿Hace cuánto no se mueren de una carcajada? Se perdió ese no sé qué. ¿Cómo te tentás? Trabajamos todos los días. Ah, perdón, perdón. Acá alguien no trabaja todos los días. Se parece que trabaja te quita las 10 de la noche estudiando en la casa y ella me maneja. No, la verdad me gustaría que confíe un poco más. ¿Que confíe un poco más? Que confíe un poco más en mí. Que confíe un poco más. ¿Vos te sentís desprotegida? Sí. Imagínate, llevo... Eh, escuchá. La veo y está. Porque solamente... Hola, ¿cómo estás? Pero ¿por qué no escuchás lo que te dice? Claro. Vos solamente escuchás lo que decís vos. Dejame ver algo más. ¿Ahí hay más? Sí, obvio que hay algo más. Siempre hay algo más acá. Dejame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver. A ver qué pasa. Hola, sí. ¿Llevamos unos vinos o algo para comer? Sí, no hay problema. Nos juntamos esta noche, Tegro. Dale, nos vemos. Tegro, ¿qué haces hoy acá? Yo llegué a Marte. ¿Vos llegué a Marte? ¿Qué es Marte? Hoy es Marte. Yo no he probado. No sé dónde tengo la cabeza. Entonces nos vemos. Bueno, vale. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chau. Chau. No entendí. Es un paciente que va al consultorio, al hospital, que hace poco le hicimos un tratamiento porque tiene un problema, ya está bien y, bueno, tenía consulta el martes. ¿Por qué hiciste mmm? No, sí, sí, sí. No, no fue mmm de sí. Sí, sí. No fue mmm de sí. Fue de mmm. Para, no me digas que vos... No, no, es un paciente. Perdón, ¿dije algo? ¿Qué? ¿Dije algo? No. Dije, no me digas que vos... No, no, es un paciente, me dice. Aparte, ser paciente significa muchas cosas. ¿Te fue a ver a vos o te fue a ver a vos? Yo laburo los martes. Justo ese día tenía una guardia. No sé a qué fue el paciente un día lunes. A ver, dijo, es un paciente. O sea, sabe que está esperando la ruptura de la pareja. Va por ese lado. Es paciente. Es un paciente. Es muy paciente, ¿no? Es paciente. Banca todo, ¿no? Es como, es como, viste, cuando un hombre es paciente es inteligente también. Estoy esperando un momento. A ver, Silvita. Acá hay algo muy raro. Yo no le saco la ficha a toda esta pareja, ¿eh? A ver. Vos sabés que quería decirte algo a vos especialmente, Nico. Porque estás muy enamorado de tu mujer y me encanta. Y son una pareja joven. Joven en tiempo, que llevan juntos. Y jóvenes ustedes. Sí. Igual mi mujer cada vez piensa más que sale con un abuelo de 95 años. Perdón, eso de joven está en duda. Me levanto con la espalda. Eso de joven está en duda, sí. Con la cervical. Me metieron el perro, ¿eh? Estoy envejeciendo más que lo que corresponde. No sé por qué. Por siete. No creo, no creo. Dale, Silvita, dale. No sabés de qué hablas. Bueno, entonces digo que a veces cuando aparecen parejas maduras, cuando aparece gente que hace muchos años que convive, vos con tu frescura, tu juventud y tu pasión de pareja nueva, preguntás cuánto hace que no chapan, cuánto hace que no ríen a carcajadas, cuánto hacen que no se tiran del ropero en el salto del tigre. Y resulta que la pareja crece, madura, cambia. Y eso también hay que aceptarlo. Vos estás queriendo decir que cuando uno se vuelve más viejo, más grande, ya la pareja no la soporta más. ¿Estás queriendo decir eso? Vos ya lo ves a Beto. Vos ya lo ves a Beto y le decís... Vos le mirás a Beto y le decís, no saltes, Beto, te vas a descaderar. Dejate de joder. Y ya se cava la pasión. Dale, viejo Choto, andá de acá. Y hacemos otras cosas que no involucren un salto. ¿Pero qué? Se saluda con un andador. ¿Qué hace, Silvia? Quiero decirte que no pretendamos que la pareja siga usando pañales porque la pareja madura. Claro. Eh, perdón. ¿Madura qué? No lo hagan reír hoy a Magaldi, les pido por favor. Cuídenlo. Perdón, perdón. Solo nos decís. Cuídenlo. Eh. Qué lindo, eh. Eh, tengo un mono que me hace coquilla. Por favor, Yuyito, adelante. Bueno, ahí sigue. Es así lo que dice Silvia. Y bastante, claro, claro. A los 50, a los 60, 70. ¿No te da más ganas de fantasear de cosas que hacías a los 12, 15? No, a los 12 no. 18, ¿ves? A los 12 no. No, mirá, hay una cosa. Hay algo que te muestra el estado de esa relación madura. ¿Cuál? Cuando sos jovencita y tu novio hace chistes. Ay, qué divino. Qué amoroso. Cuando pasan 30 años y dices, ay, viejo, dejá de decir las mismas estupideces todos los días. ¿Entendés lo que te digo? Esa es una clave de que hay crisis. Entonces, vamos a replantear algo. Porque, de verdad, hay una persona. Digo, ¿para qué estamos con una sola persona tanto tiempo en nuestras vidas? Pero si ya no se ríe de nada. Pero ahí está. Ni fantasía tiene. ¿Para empezar a pasarla mal? Está muy bueno la noche. Porque, de verdad, digo, ¿para qué deseamos estar con una única persona toda la vida? Por costumbre. ¿Cuál es el sentido? ¿Es porque nos dijeron que tiene que ser así? ¿Vos a qué venís acá? Le querés tocar algo y te dicen, sacá la mano. Sacá la mano. Pará, pará. No, pará, pará. Seguramente nosotros se tocó la mano. Esperá, esperá, esperá. ¿Y vos? ¿No te mirás lo que te pasa a vos? Opa. ¿Qué me pasa? Si envejeciste, si estás hecho pelota, si ya no sos el mismo tipo que yo, si ya no sos atractivo. Ahora, echaste un botón más de la camisa. Arranquemos por ahí. Porque me ponen en vivo dos botones, ¿no? Uno sí. A ver, te voy a decir algo. Mirá. Te gusta, sí. La vida, ¿ustedes sabían la historia del pie arrastrado? No. Grabame los pies. A ver. Grabame los pies. Qué bien. Mirá, yo les voy a hacer una demostración. Qué bien que les sale, Magali. Ah, pero el metro se hace. No, pero de verdad. Les voy a hacer una demostración de lo que es la pareja que está retratando a Silvia y Yuyito. ¿Me entendés? Está renga. Está como que no puede caminar. El marido, la mujer. El marido, la mujer. Ves que uno camina y el otro no. No, ¿y por qué la mujer va a trazar? No, para. O la mujer y el marido. No, la mujer y el marido. La mujer y el marido. Claro, lo mismo. Son dos babosas arrastrados por el suelo que ya se detestan. Están ahí por costumbre, por decir, bueno, viejo, por lo menos me llevo mi tela que hicimos juntos. Exacto. Algo de guita. No veo la hora que palme porque ya está. Llega un momento que ya no te bancás más. Que el mate cocido es un embole. Totalmente. Otra vez, viejo, va a mojar y moja el pancito y se saca la dentadura y la pone en un frasco. Yo, la verdad, que... Y no, no, no. Escucha. No, no, no. Y te habla todo, ¿sí? Andá a ponerte la dentadura, viejo. Es que ya no me querés más. Dame un besito. No, no, no. Silvia, diste un ejemplo medio raro. No, no sé. Está indignada. Nico, yo lo que te quiero decir es que había cosas que a mí me gustaban en la infancia y que ahora me aburrirían. A mí me gustaba mi adolescencia y ahora me aburrirías. A mí me subís ahora. ¿Qué te vas a hacer? Para mí un fantasma de Little Park y yo no me asusto más. Porque yo no creo en esas exigencias. Es lo que me pasa a mí. Ahora, espera. ¿Entendés? Entonces, uno crece y cambia el paladar, mi amor. Ahora, si yo te dijera... Si yo te hiciera una invitación, Silvita, de verdad. Me parece hermoso el tema que sacaste. Si yo te hiciera una invitación. Yo acabo de hacer una pregunta en un principio y es... ¿Por qué tenemos que estar con la misma persona durante tantos años? Y después, muchas veces termina mal la cosa o terminas no queriendo. Y la otra es... ¿Por qué llega un momento de la vida que dejamos de divertirnos? ¿O dejamos de querer divertirnos? ¿Por qué una persona de 60, 70 años no se puede tirar una montaña rusa como vos recordabas a Little Park? No sé, te llevo al parque de la costa para que veas ahí y te tires a toda velocidad. Y porque seguro vos o tu marido le agarra un bobazo o agarra el corazón a una velocidad que no puede. No, pero la diversión, ¿por qué se busca diversión de otra manera? Pero bueno, ¿cómo te moriste en una montaña rusa con una dignidad tremenda? Está bueno volver a ser jóvenes. Ahora, cuando uno ya siente que tu marido es un lastre, ¿no? Debe ser horrible. Yo quiero volver a divertirme. Claro. Sí, pero... Ahí está saliendo. Está saliendo de a poco.